Bueno, ahora vamos a cantar una canción todos juntos, que es muy fácil y dice así Para ser un chomper de primera, acelera, acelera Para ser un chomper de primera, acelera señor con tu voz A ver, dos, tres, y vamos Para ser un chomper de primera, fuerte vamos Para ser un chomper de primera, acelera, acelera, acelera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!